en este como un fijador externo como tornillos hay unas placas más abajo por ejemplo una placa distal de fémor una placa distal de tibia si yo hago clic por ejemplo en la placa distal de tibia me va a aparecer una imagen similar a una placa distal de tibia tipo dibujo la cual si yo hago clic sobre ella se selecciona y la puedo agrandar o la puedo rotar dependiendo si es que mantengo apretado la esquina o alguno de sus bordes ya sea superior o lateral el botón que aparece arriba de flip es para invertir la imagen a la derecha de flip aparece lock que es para evitar que esa imagen se mueva por accidente y delete por supuesto es para borrarla que es lo que acabo de hacer luego de hardware hay unas flechas que es back que es para deshacer movimientos que uno ha hecho a la derecha de ella aparece una imagen que es para rehacer lo que uno ya hizo después está el botón save que lo acaba de apretar y queda la opción de guardarlo como una imagen en el ipad o mandarlo tipo email el último es un botón que más que nada ve las diferentes características diferentes seteos para este programa entonces pasando ahora a la imagen de la izquierda que es la más importante para planificar nosotros vemos que el primer botón que lo estoy apretando ahora es para seleccionar si uno lo mantiene apretado aparecen tres diferentes opciones que es para o seleccionar una línea o seleccionar un cuadrado y si es que yo mantengo apretado este botón puedo seleccionar la que sea sin embargo la que es más útil y que hace todas las funciones es la primera el segundo botón es para dibujar líneas si yo mantengo apretado este botón aparecen los diferentes colores por ejemplo si quiero dibujar una línea de ese color o de ese otro color yo simplemente selecciono esa línea aprieto en ese botón que se está cambiando de color actualmente y luego aprieto en la pantalla arrastro el dedo y suelto otra opción es apretar en dos puntos diferentes y también se forma la línea luego para modificar esas líneas que yo acabo de dibujar debo ir nuevamente al botón seleccionar que ya lo conversamos que es el primero que es ese que se está seleccionando ahora hago clic sobre una de las líneas y ahí se transforma en un color celeste y yo puedo mover esta línea a libre discreción manteniendo apretado su centro y moviéndolo hacia donde yo quiera por ejemplo desde el centro del fémur para hacer un eje mecánico al centro de la cabeza femoral como estoy dibujando ahí ahora si yo quiero hacer el eje anatómico desplazo esta línea levemente hacia medial y luego tomo el extremo proximal de la línea y soy capaz de rotar esta línea hacia donde yo desee para que siga el eje anatómico del fémur luego para borrar lo que acabo de hacer voy arriba a la derecha apretado la línea y apretado el botón delete luego la tercera herramienta es esta tijera que es para seleccionar segmentos de la imagen por ejemplo ahí yo acabo de hacer cuatro clics en la imagen formando un rectángulo lo voy a hacer nuevamente una vez dos veces tres veces cuatro veces y cierro el cuadrado entonces yo tengo seleccionado en este momento dos pedazos de la imagen del distal de fémur hacia distal y un pedazo de la diáfisis femoral eso se hace con esta herramienta de tijera ¿para qué hacemos esto? para que con la siguiente herramienta que es esto que simula un chinche yo hago clic sobre esta imagen y puedo rotarla si es que mantengo apretado las esquinas y lo otro gran gracia que tiene esta herramienta es que yo puedo modificar el centro de rotación y eso se hace manteniendo apretado el centro donde está ese chinche celeste y desplazándolo hacia la posición que yo quiera que sea el centro de rotación de esa rotación que voy a realizar ahora ¿se fijan la diferencia con lo que hice recién? gira alrededor de esta herramienta herramienta celeste que yo le llamo chinche o en inglés thumbtack así que ustedes juntan las tres herramientas que ya hemos conversado por ejemplo si yo selecciono con el primer botón la línea amarilla del fémur anatómico derecho aquí está ahí acaba de seleccionarlo el botón ahora aprieto sobre la imagen ahora muevo la imagen la línea perdón para que simule un eje mecánico femoral luego coloco otra línea igual en el fémur contralateral siempre recordando ocupar la herramienta seleccionar lo coloco como eje mecánico y luego trazo otra línea que sea par de la articulación yo puedo hacer que nuevamente yendo a la herramienta del chinche que está en esa zona seleccionándose haciendo clic sobre la imagen distal haciendo clic sobre la línea articular yo pueda mover por ejemplo manteniendo un centro de rotación en el centro de la ovilla yo pueda mover la imagen completa junto con la línea seleccionada y esto no es cierto nos sirve para planificar y hacer correcciones de deformidades voy a apretar el botón reset para que se borran todas las imágenes que les acabo de dibujar siguiente botones son las letras que está a la izquierda que acabo de seleccionar al hacer clic sobre la pantalla aparece este teclado no es cierto donde yo puedo escribir lo que yo quiera para recordar que es esta imagen eso es todo uno puede escribir no es cierto diferentes colores diferentes tamaños lo que sea la herramienta siguiente es una regla que simplemente me dice cuánto mide lo que estoy dibujando con la línea algo que también puede hacer la herramienta de línea que estoy seleccionando arriba aquí ahora por ejemplo voy a hacer lo mismo la única diferencia es que para saber ahora el largo debo apretar el botón seleccionar que es el primero arriba y apretar sobre la línea y ahí me va a salir arriba el largo real de la imagen que en este caso salió cualquier largo por supuesto siguiendo con los otros botones el botón siguiente es un botón para medir ángulos que es lo mismo que por ejemplo dibujar con la herramienta de la línea dos líneas que se cruzan entre sí y que sale el ángulo de inmediato automáticamente la herramienta siguiente es una herramienta que facilita la medición de ángulos ya que con un clic luego de seleccionar esta herramienta un clic sobre la imagen me entrega dos líneas en ángulo recto las cuales yo luego de siempre apretando el botón primero que es el de seleccionar lo voy a apretar ahora puedo mover esta imagen mover la línea que está en celeste desde arriba manteniendo apretado mi dedo poniéndolo en el centro de la cabeza femoral por ejemplo aristal está en el centro de la rodilla y yo puedo mover la línea punteada manteniendo apretado mi dedo sobre un extremo para fácilmente tener el eje articular que yo quiera que pues es la gracia de esta herramienta que me evita tener que dibujar dos líneas y las entrega ya dibujadas y listas para moverse entre sí entregando el ángulo correspondiente luego la herramienta que está de color morado si yo la mantengo apretada esas tres opciones que divide la línea que yo voy a dibujar en dos mitades en tres mitades o en cinco mitades esto es muy importante para especialmente el eje sagital por ejemplo para el extremo proximal la tibia o el extremo distal del fémur para saber cuál es el tercio donde debería ir el eje mecánico por ejemplo simplemente como ejemplo selecciono un medio tras una línea y no sé si se alcanza a ver bien pero en la mitad de esta línea morada hay una línea blanca que identifique exactamente la mitad de la línea para finalizar la última herramienta es este botón que no tiene ninguna gran función simplemente es para mostrar donde donde hay algo que ustedes quieran destacarle por ejemplo cuando están enseñando esta imagen a pacientes pero no tiene ninguna función de planificación la pestaña amarilla de la izquierda sirve para esconder esta herramienta la pestaña amarilla de abajo a la derecha muestra un listado de ángulos los cuales ustedes pueden ir rellenando a medida que vayan llenándose y vayan ustedes obteniendo los ángulos de la radiografía y además les va a ir dando un recuerdo de cuáles son los valores normales de cada uno de estos ángulos bien para finalizar voy a hacer un análisis del fémur izquierdo para que vean en la práctica como se usa selecciono entonces la línea trazo una línea del eje mecánico femoral selecciono la línea para que quede exactamente en el centro de la cabeza femoral ahí se vieron que se selecciona en color celeste la coloco en la mitad de la cabeza femoral y en la mitad de los cóndulos femorales luego trazo un eje articular articular que muestra que tiene 83 grados de ángulos femoral distal laterales es decir está en valvo luego trazo una línea que esté en 87 grados que es lo normal me quedó en 86 lo voy a corregir de inmediato selecciono la línea y la coloco en 87 luego muevo esta línea para que quede en el centro y esa es la deformidad que tiene mi paciente que yo sé que su centro de deformidad o cora o apex está en la zona articular entonces procedo a ocupar mi herramienta de tijera donde me gustaría hacer la ostotomía selecciono toda la extremidad para completar este rectángulo luego selecciono mi herramienta del chinche o el thumbtack el cual se va a hacer ahí está seleccionado selecciono este cuadrado que acabo de recortar con la tijera selecciono la línea articular y selecciono la línea que yo dibujé como normal luego pongo mi chinche o thumbtack en el centro de rotación de la deformidad y luego arrastro una de las esquinas para hacer calzar tanto la línea amarilla como la línea celeste entonces la imagen que obtengo ahí es la imagen con un eje mecánico perfecto obteniendo 87 grados de ángulo femoral distal lateral y como se debería ver la corrección femoral distal a nivel de la ostotomía eso es muchas gracias que se va a estar en un centro en un centro de la ostotomía que puede haber y se va a hacer la una en la ganja